¡Suscríbete al canal! Cuando tenía dos años se me rompió el brazo. Cuando era un pequeño bebé mi madre y mi padre violaban amor y agradaban amor para mí. Y siempre me atrevo a hacer una figura. Sobre mí, cuando tenía tres años me ha rompido mi pie contra coche. Cuando era mi primer día todos eran mis amigos y se portaban bien conmigo. Cuando he nacido de la barriga de mi madre casi me muera la respiración. Cuando yo era pequeño yo me iba a Londres a visitar a mis primos. Cuando nació mi hermano estaba súper feliz y me dio pena la sangre que tenía. Cuando era pequeño tenías dos años, después se me quemó el dedo y después mi madre me ha rompido. Cuando tenía siete años me he quemado en mi escuela con un plan. Deseo que de grande sea doctora. Cuando yo era pequeña y aún estaba en este colegio siempre estaba feliz. Algunas veces lloraba. Todo sobre mí, cuando era pequeña tenía los ojos achinados. Todo sobre mí, cuando era pequeño he sido amigo de una persona y lo sigo siendo. Todo sobre mí. Mi madre dejó a mi hermana cuando era pequeño y se fue aquí. Todo sobre mí sois vosotros. ¡Gracias!